Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas, por AM 1220. En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También, creemos que el derecho a disfrutar es de todos, y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Soy Guillermina Rizzo, y como cada martes estoy acá, y digo hoy estoy, porque hoy no está mi compañero Jorge Gutiérrez, así que estoy acá en AM 1220 Ecomedios. Como digo, todos los martes, programa tras programa, qué felicidad estar en la radio y qué felicidad poder hacer radio. Así que, bueno, arrancamos con este punto G, con toda la actualidad a punto, y te acompaño en este feriado extra large. Hoy, 20 de junio, se celebra el Día de la Bandera, en conmemoración del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano, hecho que ocurrió el 20 de junio de 1820. Operando en los controles está hoy Javier Martínez, ya debe estar próximo a llegar nuestro operador Gerardo Subirana. Y no sé de dónde nos escuchan o desde dónde nos ven, sí sé que nos escuchan, y esto lo quiero agradecer nuevamente, a mis queridos compañeros y compañeras del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Somos un grupo que lunes y miércoles nos congregamos para hacer rehabilitación cardiovascular, quienes padecemos y padecimos enfermedades cardiovasculares. Y un día, George, Jorge Donato, que estaba recuperándose de una dolencia, escuchó el programa y me hizo un montón de críticas constructivas, de esas que yo siempre digo ayudan a crecer. A la otra semana se sumó Sole y a la otra semana se sumó Jorge Damp. Y bueno, yo ya lo considero mi grupo de fans, que martes tras martes me acompañan mientras pueden, me escuchan y me brindan tanto cariño. Así que gracias a ustedes y va para ustedes el programa de hoy. Y nuestras líneas de comunicación, como siempre decimos, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 11-312-60-518. Y para los que nos miran y nos escuchan desde el exterior, tienen que agregarle el prefijo 54-9-11-312-60-518. La temperatura en estos momentos es de 14 grados dos décimas, con una sensación térmica de 11 grados, la humedad del 79% y el viento del este a 13 kilómetros por hora. El regreso a casa, ¿cómo está el regreso a casa? Por el momento, a las 18 horas comienza la veda de camiones en rutas nacionales por el feriado. A su vez, en la 9 de julio, harán las cercanías en las inmediaciones de la radio, hay corte porque diferentes organizaciones sociales se manifiestan por el conflicto en la provincia de Jujuy. Y después, el Tren Roca, Ramal 6, ha reducido entre Constitución y Lavallol, y Ramal Bosques no llega a Bosques, está limitado a Temperley y Berazategui. Ahí sí le doy la bienvenida a nuestro operador, Gerardo Subirana, que se suma al equipo. Y lo que pasó, mejor dicho, lo que está pasando. Uno prepara este segmento de títulos de noticias rápidas y minuto a minuto esto se reconfigura. Por lo pronto, el ministro de Economía, Sergio Massa, continúa negociando los detalles de la reformulación del programa de facilidades con el FMI. Se espera que el titular del Palacio de Hacienda viaje a Washington para la firma de este nuevo convenio en las próximas semanas, pero ¿qué afirman desde su núcleo de asesores? Que hasta que no tengan todo definido, no va a viajar. ¿Por qué? Porque lo que se está atendiendo es a la letra chica de esta cuestión que se va a afirmar. Afirman que analizan anticipar un pago para descomprimir las negociaciones de 1.700 millones de dólares que se afrontaría con los derechos especiales de giro que actualmente tiene el Banco Central. Pero, como dije recién, hasta no tener todo cerrado, todo definido y por escrito, Massa no viaja a Washington. Además, estamos próximos al cierre de listas. Él tiene también sus expectativas porque expresó tener deseos y aspiraciones de ser presidente. Y que se estima que ni la Casa Blanca ni el Fondo Monetario Internacional parecieran mostrar interés en empujar a nuestro país, en empujar a Argentina hacia el abismo. Menos en momentos previos a un proceso electoral. Pero a pesar de que el país americano, de que Estados Unidos es el máximo accionista del fondo, no hay que perder de vista que este es un organismo multilateral y que a su vez hay directores con una orientación, si se quiere, más ortodoxa, que corresponden a los países de Japón, Suiza y Países Bajos, que ellos también tienen voz y voto. Así que vamos a ver cómo se termina negociando esto. Nadie quiere pasar por una revisión que ponga en juego la estabilidad cambiaria, como indicaría el esquema actual. Así que veremos cómo se resuelve esta cuestión. Y hoy comenzó la carga, la fase de carga, mejor dicho, porque se inaugura el 9 de julio el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué significa que hoy comenzó la carga? Significa que se abre la válvula para que pueda ingresar el gas natural y luego tiene un periodo de más o menos 20 días para su llenado. Y esto involucra distintas fases de barrido, de presurización y esto se va haciendo de forma progresiva. Las autoridades del área energética, la secretaria, Flavia Rollón, se expresaron contentos, optimistas, porque fijaron un cronograma de habilitaciones y puesta en marcha. El primer tramo es de 573 kilómetros y va desde la localidad neuquina de Tratayén hasta Salíquelo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, como decía recién, esto va a ser en etapas. Y en lo personal yo también lo celebro. Hace 50 años que no se inaugura una obra de esta magnitud. Esto cambia la matriz energética del país, porque salvo excepciones ya no va a haber que tener, yo que vengo de Bahía Blanca, estacionado el buque regasificador. Salvo para cuestiones puntuales o para momentos de alta demanda, nuestro país ya va a poder dotarse de la energía necesaria para poder producir. Por eso es que esta obra de ingeniería es la que se la considera la más importante en los últimos 50 años, se concretó en tiempo récord, porque se estimaba que esta obra podía demandar 24 meses y se pudo efectuar en 10 meses. En los próximos meses se va a realizar la licitación del tramo 2 del gasoducto que continuará con la traza por otros 467 kilómetros. Es decir, desde Salíquelo, que es donde llega ahora, hasta San Jerónimo, en el sur de Santa Fe. Y hubo noticias en esta cuestión tan dolorosa, este femicidio de Cecilia en Chaco. Hoy a la mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, buzos tácticos comenzaban con un rastrillaje en el canal Quijano, que fue el lugar cercano donde encontraron ropa, anillos y una valija quemada. Recordemos que Cecilia desapareció el pasado 2 de junio con sus 28 años. ¿Qué se supo? Hace minutos, nada más, encontraron en la zona donde hicieron el rastrillaje, restos óseos triturados y un dije con forma de cruz. ¿Quién había aportado este dato? ¿Quién había aportado el lugar de esta zona? José Obregón, nada más y nada menos que asistente de los SENA. Recordemos que César SENA y sus padres, Emereciano SENA y Marcela Acuña, entre otras personas, continúan detenidos y se presume que son los autores del delito. Y donde sigue complicada la situación es en Jujuy, porque bueno, de hecho, se están manifestando también en Buenos Aires, marchas, protestas, heridos. Y a ver, ¿qué me parece? Que así como Capitanich se tiene que hacer cargo de lo que pasa en Chaco, Morales se tiene que hacer cargo de lo que pasa en Jujuy, y uno lo que ve desde afuera es que todos están políticamente, más allá de la gravedad de los acontecimientos, que están políticamente aprovechando esto. El PRO aprovecha lo que pasa en Chaco, el oficialismo aprovecha en cierto modo lo que está pasando en Jujuy, el gobernador Morales tuiteó en la red social, tuvo que borrar lo que había tuiteado, o sea, me parece que ante la gravedad de los hechos toda esta cuestión ya se torna casi en un papelón. Entonces, madurez, seriedad, no minimicen al electorado porque está comprobado que el voto es 100% emocional. Uno cree que, piensa que, pero a la hora de elegir está regido por las emociones. Y cuando el electorado está enojado, los resultados a veces suelen ser sorpresivos. ¿Y qué se viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Aumento en el boleto de colectivos y de trenes del área metropolitana, del AMBA, a partir del primero de julio, aumenta un 8%. Esto se desprende del índice de precios al consumidor, del IPC, en base a las variaciones esas. Y de esta manera también se va a actualizar el saldo de la tarjeta SUBE que va a pasar a ser a partir de julio de 223,94. El boleto mínimo, o sea, este aumento del 8% hará que el boleto mínimo que abarca entre 0 y 3 kilómetros tenga un valor de 50 pesos y el máximo, el de más valor, que alcanza 27 kilómetros, 68,63. Lo mismo sucederá con los trenes a partir de julio. Línea Mitre, Sarmiento, San Martín y Tren de la Costa pasará a costar 31,44 pesos. Y línea Belgrano Norte, Sur, Roca y Urquiza pasará a costar 24,31. Y para terminar estas noticias que se vienen, vamos con una buena. El 18 antes de ayer se cumplieron seis meses de uno de los hechos más emocionantes, creo yo, que hemos vivido los argentinos, que fue esa epopeya en el Mundial de Qatar. Cuando vuelve a jugar la escaloneta, luego de esta gira que hizo por el otro continente, viene de jugar y de vencer a Australia por 2 a 0 y a Indonesia por 2 a 0, ya se prepara para las eliminatorias sudamericanas. Entonces la selección argentina, atención con esto, volverá a las canchas en el mes de septiembre. Todavía no hay horarios definidos, pero ya se están preparando con vistas al Mundial 2026. Todavía estamos celebrando el anterior y ya estamos ante la primera fecha, que va a ser en septiembre cuando Argentina reciba a Ecuador. Luego en la segunda visitará Bolivia. En octubre, en la tercera fecha, jugará ante Paraguay. En la cuarta, en Perú, todavía hay que confirmar día y horario a realizarse. Y noviembre, el plato fuerte, ya me estoy adelantando bastante. ¿Por qué? Porque Argentina va a jugar frente a Uruguay y culmina la sexta fecha jugando frente a Brasil. Nosotros queremos saber. Y llegamos a este nosotros queremos saber. Y cuando hay mucha información, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno dice llueve, el otro dice no llueve, la misión del periodista es abrir la ventana y salir a corroborar qué es lo que pasa. Entonces hay mucha confusión o muchos comentarios en torno al consumo de alcohol y la salud cardiovascular. Si es bueno tomar una copa de vino, si no es bueno tomar una copa de vino. Entonces, para terminar con estos mitos, para arrojar un poco de luz sobre este tema, entrevistamos a Adrián Baranchuk, que es cardiólogo especialista en electrofisiología. Es docente, investigador, fundador y director del laboratorio en Queens University, en Canadá. Y es el presidente electo de la Sociedad Interamericana de Cardiología. O sea que el corazón de la cardiología en América lo preside el doctor Baranchuk. Y con él hablamos sobre si esto es un mito, si es una realidad, que es un riesgo el consumo de alcohol. También le preguntamos si es lo mismo respecto de las variedades, si es lo mismo tomar vino, cerveza o el licor de chocolate tan rico que hace Rapa Nui. La diferencia también en hombres y mujeres se impacta de la misma manera, qué pasa durante el embarazo. Y culminamos la entrevista consultándolo sobre el riesgo en los jóvenes, específicamente en los adolescentes. Esto nos decía el doctor Adrián Baranchuk. El tema de la copa de vino que en su momento mencionó René Favaloro, ¿es mito o realidad? Bueno, es una pregunta muy interesante la que me haces Guillermina, porque en el momento en que René hace esta recomendación, la hace basada, como construyó una enorme parte de su inmensa carrera, basada en presunciones, en imaginación y en hipótesis, no comprobadas en el momento que lo lanzó, producto de una inteligencia furiosa y muy por arriba de lo normal. En el momento en que él lo dijo, no tenía las herramientas que hoy yo tengo para decirte que una copa de vino por día, dejando dos días libres a la semana, y te digo más, hasta dos copas de vino, dejando dos días libres a la semana, traen aparejados beneficios para el sistema cardiovascular. Esto quiere decir, el corazón, las venas y las arterias mejoran su funcionamiento en comparación con aquellos que o beben mucho más que eso, donde estos efectos beneficiosos se revierten, o en pacientes que no beban. ¿Quiere decir que si una persona no toma, uno le tiene que sugerir que empiece a tomar una copa de vino cinco días a la semana? Esta es la pregunta de un millón, te va a costar mucho poder hacerme una pregunta mejor que esta, y la respuesta es taxativa, no, porque el alcohol no es una sustancia medicinal, es una sustancia para disfrutar con moderación, para socializar, para mejorar algunas inhibiciones personales en aquellos que tienen dificultad para socializar, pero que está llena, pero llena de riesgos. Primero, en esas dosis, el alcohol puede ser tóxico en otros órganos que no son el corazón. Cuando a mí me invitan a hablar de alcohol y salud cardiovascular, yo les insisto en que los beneficios son dentro del área que me están preguntando. Sin embargo, se sabe que las dosis recomendadas, por ejemplo, para hombres de dos copas de vino al día, dejando dos días libres a la semana, sí puede traer aparejado la aparición de algunos cánceres en el sistema digestivo. Entonces, la posibilidad de que una persona que no bebe empezara a tomar para tener beneficios cardiovasculares y se transformase en un alcohólico son tremendamente altas. Entonces, el axioma es si usted bebe mucho, beba menos. ¿Cuánto menos? Si es hombre, dos copas de vino al día, dejando dos días libres a la semana. Si es mujer, una copa de vino al día, dejando dos días libres a la semana. Y si usted no toma, no empiece a tomar producto de los posibles beneficios. Hay otras maneras de reducir el riesgo cardiovascular que con el vino. Recién hiciste mención a las cantidades dos copas en el hombre, una copa en la mujer. Con lo cual ya mi deducción me lleva a pensar que las mujeres deben consumir digamos en otras cantidades. Y acá se está leyendo abajo que vos, además de médico, sos un gran investigador. Y sé también que hay una investigación al respecto sobre el consumo de alcohol en mujeres. ¿Cuál es el hallazgo de tu investigación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y a pesar de mis investigaciones, como te podás dar cuenta, sigo sosteniendo lo que son las guías universales. El mundo entero usa las guías que fueron diseñadas por el American Heart Association hace ya más de tres décadas y cada tres o cuatro años se van haciendo updates, quiere decir, mejorías a punto de partida que vamos aprendiendo cosas nuevas, se van haciendo mejorías en las guías. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías dicen que las mujeres para tener beneficio cardiovascular tienen que tomar la mitad de lo que toman los hombres. Y yo sigo diciendo esto porque a pesar de mis investigaciones las guías todavía no se modificaron. ¿Pero qué es lo que hizo mi investigación? Es lo que se llama un estudio científico arqueológico de desde dónde surge el concepto de que la mujer para tener beneficios cardiovasculares tiene que tomar la mitad de la dosis de alcohol. Lo primero que le quiero llamar la atención a tu audiencia es que las medicaciones que mejoran el sistema cardiovascular como es la aspirina, como son los beta bloqueantes, como son los inhibidores de la enzima convertidora no se segregan por sexo. Hombres y mujeres toman la misma dosis para tener el mismo beneficio. Por ejemplo, las estatinas para controlar el colesterol. Guillermina, si esto fuera así las medicaciones que mejoran la performance del sistema cardiovascular también tendrían que ser segregadas por sexo. Entonces dijimos, ¿por qué? Justo con una sustancia que no es una sustancia medicinal, sino que es una sustancia social, las mujeres para tener el mismo beneficio tienen que tomar la mitad. Entonces, fuimos a las guías últimas 2019 y nos fijamos en qué referencias se basa este comentario y encontramos en dos artículos. Fuimos a esos dos artículos específicamente a ver qué dicen sobre la segregación por género. Esto quiere decir diferenciar hombres y mujeres. Y eso nos llevó a cuatro referencias más. Fuimos a esas cuatro referencias, a esos cuatro artículos y así lo hicimos con cinco generaciones hasta que llegamos a los artículos madre de la década del 50. Esos artículos hoy su validez científica es prácticamente nula. Entre otras cosas te señalan que las mujeres son mucho más chiquitas que los hombres. Y yo te desafío que te pares en una cola de un banco y mires hombres y mujeres para ver cuál es la diferencia de tamaño o de peso. Estos son todos preconceptos. Por ejemplo, que la mujer se emborracha más rápidamente que el hombre. Que el metabolismo hepático de la mujer es muchísimo más lento en la decodificación de alcohol que el del hombre. Todos estos conceptos de minimización de la mujer que estamos ahora en proceso franco de deconstrucción de creer de que la mujer es un sujeto de menor cuantía llegó a que en ciencia durante décadas seguimos considerando a la mujer de la misma manera. Vos fijate que un hombre que viene con un dolor de pecho a la guardia del hospital es un posible infarto mientras que una mujer de la misma edad que va con dolor de pecho en un hospital es una posible histérica. Esto está en un proceso total de deconstrucción para que se entienda de que la mujer tiene el mismo derecho la misma posibilidad la misma incidencia de presentar un infarto de un hombre y lo mismo nosotros abocamos para el consumo de alcohol en la mujer que si esto está basado en preconceptos sociales político histórico de hace 4, 5, 6 décadas atrás es momento de repensar es momento de repensarlo es momento de decir esto es realmente así entonces publicamos nuestro paper en inglés que se llama Women and Alcohol que quiere decir mujeres y alcohol para mostrar de dónde sale la información que la American Heart Association usó para llegar a esta concepción de las vidas pero justo estuve en Ecuador este fin de semana y estuve enseñando construir una idea médica nos lleva 2, 3, 5 años a veces 7 a veces 10 años deconstruir una idea médica nos lleva toda nuestra vida científica lo mismo la construcción de un modelo social donde el hombre blanco está lleno de privilegio deconstruir esa idea de que hombres y mujeres de cualquier raza de cualquier orientación sexual de cualquier identidad tienen que tener los mismos derechos y las mismas remuneraciones las mismas obligaciones sociales el proceso de deconstrucción lleva el doble el triple el cuádruple que el proceso de construcción y en medicina eso es particularmente cierto por eso es que cuando abrazamos una idea tenemos que estar completamente seguro de que esa idea cierra por todos los costados porque deconstruir eso nos va a llevar muchísimo tiempo Adrián hiciste mención y explicaste magistralmente como es tu estilo esta cuestión en relación a las mujeres ¿qué pasa con el alcohol durante el embarazo y la lactancia? brillante ¿viste esta flexibilización que yo tengo? que sería si usted toma mucho tome mucho menos si usted toma dentro de las días siga haciendo lo que está haciendo no tenemos por qué discutir este tema y si usted no toma no tome notas que hay cierta flexibilización ahí cuando nos movemos al embarazo ese tipo flexible y amistoso y cariñoso desaparece y aparece el policía que es alcohol en el embarazo es un no ni una copa ni que es el cumpleaños de no la transmisión alcohólica del alcohol a través de la barrera placentaria es inmediata y los efectos y daños en el deterioro cognitivo del feto son irreversibles entonces alcohol y embarazo es un no rotundo y durante la lactancia lactancia excelente los metabolitos del alcohol las sustancias tóxicas de el ketanol una mujer puede decir bueno durante el embarazo dijo el doctor baranchuk un no rotundo bien tuve a mi bebé ahora ya puedo empezar a tomar bueno pero esa mujer está amamantando en ese caso en ese caso tenemos trucos uno quisiera digamos que la mujer que amamante tampoco tome porque hay parte de los metabolitos como te decía del etanol que también se transmiten a través de la lactancia pero hay trucos y que trucos se pueden poner en juicio digamos es un día muy importante es un sábado a la noche vamos a ir a una fiesta amo a mi criatura no la quiero intoxicar con alcohol pero me quiero dar un gusto después de nueve meses de abstinencia me quiero dar un gusto y quiero tomarme una cerveza ¿qué podemos hacer? podemos hacer un truco que es durante los tres días previos haces el salvataje de leche materna que se puede conservar ¿ok? en la heladera de forma natural una serie de mamaderas entonces te tomas tu cerveza y al día siguiente todo o a la noche subsiguiente cuando toque alimentar al niño lo alimentas con la leche que has preservado leche materna tuya no es artificial todavía este chico no está tomando ¿cómo se llama? leche de fórmula ayúdame leche de fórmula gracias sino que está siendo totalmente alimentado con leche materna y continuará siendo alimentado con leche materna y a las 24 horas vos ya drenaste todo lo que hay que drenar y volvés entonces a dar la teta y este pequeño truco hace que la madre pueda tener su noche de personal de regocijo sin emborracharse ni nada por el estilo pero compartir con amigos una bebida proteger al niño y seguir con su lactancia materna como siempre por supuesto para aquellos que están en una cuestión de transición o zona híbrida le llamamos donde hay leche materna y leche de fórmula lo que sugerimos es las 24 horas subsiguientes solamente leche de fórmula los que están ya con leche de fórmula la mamá manteniendo lo que dicen las guías puede consumir su dosis de alcohol moderada arrancamos la entrevista hablando del vino recién traías el ejemplo de una mamá que dice me voy a tomar una cerveza en esta fiesta las dosis ¿varían de acuerdo a las bebidas? sí, exacto entonces vamos a hacer un repaso rápido para copa de alcohol hablamos de hombres dos mujeres una al día dejando dos días libres a la semana y cuando digo copa me sonrío porque me han llegado pacientes cuando la mujer me dice sí doctor pero él se refiere a esta copa y saca y parece una pecera lo que le trae le digo no es la copa que le dan a un restaurante cuando usted va a un restaurante una copa no un balón ¿no? entonces eso es para vino cuando hablamos de cerveza hablamos de una cerveza por día para el hombre la mitad para la mujer y la cerveza de 355 mililitros la industria la industria de estaba buscando una palabra más sofisticada que decir industria de la cerveza hizo sobre todo en Norteamérica un truco que les resultó fabuloso que es que las latas de cerveza siempre fueron de 355 mililitros y las extendieron a 500 mililitros o sea medio litro aumentando centavos el costo muy muy imperceptible para el para el usuario porque tanto la manufactura de la de la lata como la cantidad de líquido que hay dentro de la lata el incremento es casi nulo es cero y con eso triplicaron el consumo de cerveza porque claro te estás tomando ahora medio litro es un latón ¿no? entonces una para el hombre dejando dos días libres a la semana media para la mujer y después pasamos a las bebidas espirituosas el vodka el gin el whisky que es un shot esos vasitos chiquititos de apenas unas onzas de alcohol y eso es todo creo que con eso cubrimos las tres bebidas alcohólicas más frecuentes digamos vino cerveza o champagne sidra en la argentina y las bebidas espirituosas bien Adrián ahí me gustaría me gustaría agregarte un datito más que es alcohol y adolescencia a eso iba porque digo hay muchos padres que están escuchando mamás en este horario y van a decir mi hijo ya empezó con la previa tal vez estamos hablando de chicos porque en argentina el comienzo de ingesta el promedio es entre los 13 y los 14 años ¿qué pasa ahí? bien lo primero que quiero transmitirle esto a estas mamás y a estos papás es el arte de la negociación yo le voy a dar datos datos muy duros que después ustedes tendrán como padres que hacer el arte de la negociación ¿no? en la adolescencia las neuronas el sistema nervioso central el cerebro está todavía en desarrollo y las conexiones interneuronales siguen desarrollándose hasta entrada a la adultez el alcohol deteriora estas conexiones cerebrales y las deteriora de una manera que a veces llegan a ser deterioros irreversibles con lo cual sin lugar a dudas alcohol y adolescencia es un no estricto estricto cero alcohol a partir de ahí y como padre de una chica de 17 años empiezan las negociaciones porque yo puedo decirle no 6 millones de veces cuando se va a la fiesta de la sanidad toma entonces las formas que nosotros hemos encontrado como padres y esto más que un más que un como se llama que un consejo médico es compartir con tu audiencia las experiencias como padres es explicar y explicar y explicar otra vez y volver a explicar y cuando hablamos de tabaquismo explicar lo que el humo hace en tus pulmones y cuando hablamos de tabaquismo pasivo lo que hace a tus pulmones respirar el humo de otros fumando y en este sentido la homologación es uno puede estar en una fiesta donde los amigos estén tomando y uno no tomar pero si uno decide que va a tomar ese vaso que tiene en la mano es del único vaso del cual uno debiera tomar ¿por qué? porque eso es lo que le permite a un adolescente medianamente crítico de lo que hace saber lo que está tomando entonces explicado una y otra vez a mi hija con ejemplos hemos llegado al entendimiento de que está bien vas a tomar papá y mamá entienden tenés que tomar poco es totalmente necesario que esa noche no manejes recordar consumo de alcohol y manejo es una de las causas más frecuentes de mortalidad y esto pasa en adolescentes entonces si uno sabe que su hijo va a tomar tratar de generar las medidas para que el chico vuelva a la casa siendo o buscado por papá o por mamá a las 2, 3, 4 de la mañana o lo que fuera son sacrificios que tenemos que hacer para saber que los chicos van a llegar a la casa viva ¿cierto? y después sobre todo con adolescentes mujeres sobre todo con adolescentes mujeres es que solamente tomen el contenido de su propio vaso quiere decir si dejaron el vaso se fueron y volvieron hay que volver a empezar con un vaso de nuevo y si alguien les viene con un vaso y le dice probá esto que es delicioso es no y el arte de la negociación a partir de ahí los padres tenemos control sobre nuestros hijos pero no es un control absoluto también saber de que ellos van a tomar sus propias decisiones así que explicar es lo mejor que se puede hacer bueno Adrián te habrás dado cuenta que yo te he escuchado atentamente y que decirte gracias porque ha sido una entrevista magistral como lo que haces vos siempre y feliz de que un argentino que triunfa en el exterior pueda ser escuchado por sus compatriotas y bueno el aplauso del país va para vos quiero agradecerte a vos y a través tuyo hacerle extensivo a todo el equipo de Punto G los escuchamos desde Canadá estamos muy felices de que este nivel de periodismo exista en el país y quedo en lo personal a entera disposición tuya y de tu equipo para lo que haga falta les mando un fuerte abrazo gracias Genio AM1220 estamos con vos estamos en vos Amerian & Merit Hoteles primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina no para ganarle a nadie para que ganen los chicos vivamos Vicente López ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte punto solidario y llegamos al punto solidario no es el final del programa nos están equivocando nos hemos permitido adelantar el punto solidario y bueno hoy un entrevistado de lujo en este punto solidario porque está nada más y nada menos que la entrevista con Julian Weich reconocido conductor y embajador de UNICEF así que a vos que estás del otro lado te invito a que nos acompañes y escuchemos a Julian llevas más o menos treinta años y me hice mal la cuenta de embajador de UNICEF ¿verdad? hace treinta años que soy embajador de buena voluntad de UNICEF muy contento muy comprometido de hecho ahora se viene la carrera de UNICEF por la educación el diecinueve de diciembre así que están todos invitados a correr mi carrera de UNICEF punto ar lo que pueden anotar pero sí muy comprometido ¿cuál es tu mirada del país al cabo de estos treinta años como embajador UNICEF? mira pensando en que UNICEF defiende los derechos del niño estamos cada vez peor porque si antes la mitad de los niños eran pobres y ahora el 66% de los niños son pobres porque estamos peor se habla mucho de la diversidad sexual de la aceptación de los géneros o sea hay un montón de cosas que se están abriendo puertas pero los derechos del niño siguen sin cumplirse entonces es como contradictorio ¿no? que cada vez se abran más opciones de aceptar a la humanidad como es que me parece correcto pero que cada vez se llama chico bajo la línea de pobreza ¿no? como contradictorio y en treinta años estamos peor o sea son datos estadísticos no es un tema de cómo yo lo veo yo qué opino sino que son datos números concretos que equivalen a personas humanas vos sabes muy bien que en este punto solidario que tiene el programa siempre te invitamos a inaugurarlo sos el primer invitado porque me parece que representas el ser solidario a nivel público hay mucha gente solidaria pero cuando uno dice bueno a ver quien se pone una camiseta y sale a hacer cosas ese es Julian Weich la solidaridad se contagia se aprende viene es una cuestión genética todo 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 el mundo tiene algo para dar hasta el más humilde tiene algo para dar porque un abrazo puede dar porque un llamado telefónico puede hacer mirando al otro ya ser solidario o sea ser solidario no es solamente dar plata o dar comida o dar abrigo eso es como lo más obvio y lo más fácil de ver y hasta de practicar te diría porque si alguien tiene hambre vos le das un plato de comida y decís ya fui solidario pero ser solidario tiene que ver con reconocer al otro y el otro puede necesitarnos o no pero es reconocerlo y me parece que eso está bueno es como cuando vos decís buen día salí del lugar o de la entrada y nadie te saluda es como que te molesta te causa a veces no te ven a veces no te escuchan a veces no tienen ganas o sea las respuestas pueden ser muchas pero el reconocer al otro me parece que es el primer paso del humano solidario que somos naturalmente y vos llevás adelante distintas causas ¿cómo nace esto? mirá ya subo unos 20 ONG por año y todas tienen algún vínculo o por conciencia por mi marca conciencia que dona el 50% de los dividendos recibidos a 4 ONG que son productos donde la gente compra un producto y está ayudando o porque tengo algún vínculo porque los conozco porque hice un evento porque nos llevamos bien porque entendemos cómo nos manejamos y es como que tengo ahí 20 que son las fijas y después entran y salen otras pero son con las que por ahí conduzco los eventos los ayudo a comunicar su manera de ayudar los ayudo a juntar fondos hay muchas ONG que tienen muy buenas intenciones pero no saben no saben porque nadie nació sabiendo de hecho yo estoy aprendiendo con el tiempo y como siempre fui referente de esto aprendí aprendí pero por practicarlo por hacerlo por equivocarme por ver otros buenos ejemplos y malos ejemplos pero tuve la suerte de aprender en Argentina hay 150.000 ONGs y todas buscan lo mismo que el reconocimiento o sea que la gente conozca lo que hacen y plata porque necesitan fondos para poder subsistir para poder hacer para poder crecer entonces yo siempre digo que me dedico a ayudar a los que ayudan porque es la mejor manera cuando uno ayuda solo el día que no ayuda no hay ayuda en cambio cuando uno ayuda a una fundación o a un grupo el día que uno no va irán otros o porque te reemplazan o porque se suman o porque siempre alguien está ocupado y siempre las ONG tienen el expertise y saben cómo ayudar si yo me pusiera solo a ayudar en una causa seguramente no sería tan efectivo como una ONG que ya lo hace porque ya tiene la práctica porque ya se equivocó acertó entendió conoce la zona conoce su gente conoce un montón de cosas cuando uno es nuevo no sabe por eso siempre digo que está bueno a la hora de querer ayudar de sumarse a una ONG y de buscar la que mejor te calce porque no es que todas son iguales y que todas nos tienen que ser simpáticas algunas no son más simpáticas que otras es la mejor manera de estar activo en forma solidaria y tratar de permanecer en el tiempo Julián y vos cómo ves la situación de una ONG al momento de querer cumplir con su función la tiene fácil la tiene difícil le cuesta mira lo peor que le pasa a las ONG es el propio ego cuando creen que van a ayudar a todos y van a ser mejor que las otras ONG lamentablemente terminan siendo igual que las otras ONG y no pueden ayudar a todos y a veces tienen lo que yo digo siempre la crisis de crecimiento en el buen sentido que ayudaron a 10 y quieren ayudar a 100 y quieren ayudar a 1000 y a medida que van queriendo ayudar a más que están bajando la calidad de ayuda a veces es mejor ayudar a pocos y bien que a muchos y mal porque en la ayuda lo que se trata es de generar vínculo con la gente que nos ayuda no es cuestión de darles más es cuestión de darles mejor y en la medida que uno genera vínculos la gente necesita menos inclusive porque el vínculo le llega a suplir a veces la falta de otras cosas entonces me parece que eso es lo que yo aprendí con el tiempo de ver tantas ONGs y tantas buenas personas que se ilusionan con sus ONGs o con sus actitudes o con sus despertares solidarios y después se chocan con la realidad y es muy frustrante eso ¿no? porque uno se despierta un día sintiéndose feliz porque quiere ayudar y cree que todo el mundo está en la misma sintonía y no es así cada uno está viviendo su propia vida y cuesta entender que lo que uno siente y espera de los demás no basta pero bueno es parte de la realidad Julián y con este auge que hoy hay de influencers que de hecho vos a veces le preguntás a un chico pequeño qué querés ser cuando seas grande y te dice influencer ya pasa a ser hasta como una profesión ¿no? como era en su momento quiero ser youtuber que de pronto hay influencers que con un posteo tienen un impacto y un poder de de llegada y por ahí ves a una ONG en un barrio que hace años que viene remando y remando ¿vos qué pensás de este fenómeno? a mí me parece maravilloso yo siempre aproveché el poder que me daba el ser conocido que hace 37 años que trabajo en televisión y dije bueno lo voy a usar para algo positivo y fue así que me subé durante miles de años a miles de campañas para aprovechar esto y que los influencers lo aprovechen me parece bárbaro mientras sean transparentes honestos y que no se mareen porque es muy fácil marearse con el poder también me parece bárbaro para eso estamos me parece los que somos conocidos porque yo no no sé qué rubro estoy si influencer si conocido si famoso si viejo de la tele si histórico de la tele la verdad que no sé pero reconozco que lo que sí es muy difícil de proponerse es ser influencer porque es como en mis épocas que uno se quería proponer ser famoso no es que uno se lo propone y es famoso sí robás un banco y sos famoso pero no pasa por ser famoso porque sí pasa por hacer bien lo que uno se propone hacer eso te puede dar la fama para eso hay que laburar hay que estudiar hay que dedicarse hay que fracasar acertar es un camino el ser conocido pero bueno cada uno llega como algunos se anotan en gran hermano cada uno busca el camino que cree más no sé más corto más sano más lógico no sé cada uno lo busca yo nunca busqué ser famoso se me dio y lo aproveché pero nunca era mi objetivo mi objetivo era actuar en la televisión y ser buen actor televisión, teatro cine, lo que sea y después bueno aparecí conduciendo aparecí siendo embajador de UNICEF y otras cosas pero no eran objetivos primarios Julián y de pronto hay una persona o muchas que nos están escuchando y dice yo podría darle una mano a alguien vos con 30 años de embajador en UNICEF y con toda tu experiencia en esto de ser solidario ¿qué le decís? que vea de poner un ONG que no, no habrá ninguna ONG hay 150.000 ONG no hace falta ninguna hace falta ayudar a las ONG y yo siempre digo lo mismo anda a golpear la puerta de una ONG si quiero ayudar ¿qué puedo hacer? y por ahí te cierran la puerta en la cara porque no hace falta nada o porque no llegaste en el momento indicado pero en ese pero no hay que decir bueno ya está yo fui golpeé la puerta de una ONG no me atendieron no ayudo más porque ese es el primer error de nuestro maldito ego seguí golpeando una puerta hasta que en una te abran llegaste en el momento justo estamos buscando una persona como vos para que venga a hacer lo que vos sabés hacer y ahí te vas a dar cuenta de lo útil que sos y no lo importante que sos porque el tema es ser útil y lo importante y obviamente uno no puede ser útil donde no lo necesitan uno tiene que ser útil donde lo necesitan ni parece que golpear puertas y hay que estar en las ONG es conocerlas enamorarse desanamorarse usarlas en el buen sentido proponer crecer dentro de la ONG irse a otra ONG es un trabajo de dedicación y no se termina nunca uno nunca va a decir bueno ya está yo de tres, cuatro años tú que siempre no ayudo más se ayuda toda la vida o todo lo que uno puede me jubilo de ser solidario después de tres, cuatro años es como no uno no termina nunca ese proyecto ni este trabajo ni esta forma de ser de hecho UNICEF empezó hace setenta y cinco años y pensó que iba a estar un año abierta porque era por un tema de ubicar a los chicos huérfanos de la segunda guerra mundial y ya van setenta y cinco años y cada vez que está más grande no está ni cerca de cerrar sino al revés estamos en ciento noventa países cada vez con más necesidades con más urgencias con más desastres climáticos con un montón de de problemas entonces yo digo que ser solidario es una manera de vivir después de qué qué haces y cómo lo haces pero es una manera de vivir es prestar atención al que se le quedó el auto y hay que empujarlo vos podés hacer el gil y seguir de largo o decir dale te empujo el auto está en vos está en vos y en tu mirada en tu gana de ver eso o no Julián y la última mientras nosotros estamos hablando para quienes nos ven también hoy la radio tiene esta cosa que se puede ver están viendo en una placa tus productos contanos un poco esto de qué es Conciencia bueno Conciencia nació hace diez años porque como yo me la pasaba haciendo eventos para juntar dinero dijimos cómo hacemos para que la gente pueda donar y que no sea un tema de plata sino que o sea que puede hacerlo y que tampoco tenga que irse o sea que pierda tiempo porque mucha gente a veces dice yo sería tan solidario pero tengo tiempo yo podría ayudar pero no tengo plata entonces dije no dije yo sino dijimos como grupo ¿por qué no inventamos un producto que junte plata naturalmente? entonces así nació Conciencia haciendo un agua era tomar conciencia vos compras un agua y Conciencia dona el cincuenta por ciento de los dividendos a ruta cuarenta a techo a huésped y la cooperada de hospital de niños después nos dimos cuenta que la gente lo hacía dijo bueno agregamos productos y de a poco fuimos sumando el tomate el arroz la pasta el cepillo de dientes la pintura el termo y vamos a seguir sumando productos porque cuanto más productos tenemos la gente más tiene la chance de comprar alguno y de estar ayudando en la última donación que fue en diciembre del año pasado donamos dos millones doscientos mil pesos para las cuatro ONGs y año a año donamos cada vez más obviamente que las ONGs necesitan mucho más que eso pero nosotros les proponemos a la gente que por lo menos cuando ve un producto conciencia lea que hay cuatro ONGs que averigüen qué hacen que averigua que averigüen en qué en qué están ayudando que se comprometan a ayudar así como eligen y marca pueden elegir los productos Zinca que son las zapatillas hechas con residuos los productos Fungi los productos Bagual hay un montón de marcas que buscan devolverle a la sociedad o al planeta algo de las ganancias y esto está pasando en el mundo las empresas necesitan devolverle a la gente porque la gente también necesita saber que lo que consume está alineado con su manera de pensar y es la manera de mantener un equilibrio no es que vamos a solucionar los problemas del mundo pero por lo menos vamos a mantener un equilibrio bueno Julián gracias es un honor esté siempre en nuestro programa y de corazón te deseo que todo lo que das regrese a vos multiplicado siempre vuelve siempre vuelve y cualquier cosa mi Instagram es julian-wage ahí pueden seguirme para seguir mi manera de vivir gracias Julián un abrazo sos muy generoso gracias chau y así como Julián Weich es embajador de UNICEF hoy nos llega de la fundación ACNUR Argentina un obsequio lo voy a mostrar para los que nos ven esto es un pequeño ponchito y ahora les voy a contar de qué se trata hoy es el día mundial del refugiado y la crisis de las personas refugiadas y desplazadas alcanza un récord histórico inadmisible esas son más de 100 millones las personas en todo el mundo que se han visto forzadas a abandonar su hogar de las cuales más del 40% son niños y niñas frente a esta realidad y en el marco del día mundial del refugiado fundación ACNUR Argentina presenta la iniciativa 100 millones de razones para actuar con el objetivo de que un millón de argentinos y argentinas manifiesten su apoyo y alcancen y alcen la voz contra esta catástrofe humanitaria de qué se trata esta campaña en la actualidad fundación ACNUR ya ha reunido 580 mil ponchos azules que es una forma de ayudar a las personas desplazadas y refugiadas y están alzando la voz estas 580 mil personas en Argentina por un mundo pacífico compasivo y sostenible si bien el número es contundente y da cuenta del compromiso el objetivo es llegar a 100 millones entonces qué es lo que hay que hacer quienes quieran sumarse y conocer más sobre esta iniciativa tienen que ingresar a fundacion ACNUR punto org fundacion ACNUR punto org y firmar para manifestar su apoyo y unirse a esta campaña del Día Mundial del Refugiado y ahí se van a enterar cómo nace esta campaña de los ponchos azules Benito Fernández tuvo mucho que ver en esto con el diseño de los ponchos y nos mandan este emblema este ponchito que es comestible gracias a la gente de ACNUR punto psicológico y llegamos al punto psicológico hoy lo dejamos para el final la semana pasada no habíamos podido concretar este espacio y a ver los que me conocen lo saben los que no me conocen les cuento que pasan los años y yo les sigo declarando mi amor a las librerías y a las bibliotecas siguen siendo para mí una experiencia como decía Borges es una especie de paraíso a veces voy de un autor a otro y otras veces conozco un autor hablo una relación y durante mucho tiempo profundizo sobre ese autor y sobre ese conocimiento y cuando uno tiene un libro en la mano más allá de leer también puede coincidir puede admirar puede disentir y hasta puede refutar porque todo eso es parte del ejercicio de la lectura la lectura es un punto de encuentro hablando de punto de encuentro con la actualidad la lectura también es un punto de encuentro y en esta cuestión de visitar bibliotecas y leer tuve la posibilidad de conocer a Joan Carles Mellich que es un filósofo español muy recomendable en su obra La condición vulnerable él afirma que la vida humana no puede esquivar los conflictos las rupturas o las incongruencias asegura que hay momentos en los que reina el orden la tranquilidad y pareciera que todas las circunstancias encajan y es algo así como un oasis pero efímero porque en algún momento todo se desmorona y a quien no le ha pasado de tener toda la vida muy ordenada y en un abrir y cerrar de ojos pareciera que se cae como un castillo de naipes entonces la condición humana es vulnerable y en este punto psicológico nos preguntamos cómo ser y cómo estar cuando la fragilidad es una condición humana Eric Verne creador del análisis transaccional desarrolló entre otros temas un tratado sobre las caricias según el psiquiatra canadiense la caricia es todo estímulo dirigido de una persona a otra para reconocer su presencia su conducta y también su circunstancia las caricias van más allá de un simple roce porque están ligadas a la supervivencia humana y la ausencia de ellas especialmente en edades tempranas ocasionan graves alteraciones emocionales y orgánicas aún en la adultez son indispensables y la necesidad de ellas se traduce en una dosis diaria se necesita una dosis diaria de caricias y esto se denomina constante de caricias las caricias y los mimos no son sinónimos las primeras se expresan de diferentes formas y son objeto de estudio de la comunicación se clasifican en positivas y en negativas las positivas proporcionan niveles de estimulación favorables y están ligadas al permiso a la protección al placer por eso conocemos abrazos besos te quiero cuídate hiciste un muy buen trabajo son todos ejemplos de caricias positivas las negativas alientan situaciones poco gratas o de malestar causando sobreprotección y disminución de la autoestima por parte de quien la recibe y además de caricias negativas hay caricias negativas y agresivas te odio te estoy usando y hay también caricias de lástima pobrecito es tan pequeñito ese es uno de los ejemplos más habituales ya sean positivas o negativas también se clasifican en condicionales te quiero porque sos obediente o también en incondicionales sos muy importante para mí mis queridos oyentes sé que a estas alturas están evocando y repasando caricias recibidas entregadas tal vez están ofreciendo en este mismo momento una caricia o tal vez la están reclamando transmitidas y aprendidas desde la cuna las caricias viajan por distintas vías verbales expresadas con palabras gestuales como guiñar un ojo escritas a través de tarjetas y actualmente a través de un emoji y obviamente las físicas cada una tiene una fuerza comunicativa específica las escritas son las de menor potencia y las de mayor impacto son las del contacto corporal para Joan Carles Melich un cuerpo vulnerable no puede vivir sin heridas sin las cicatrices del pasado sin las pérdidas y las ausencias sin los sufrimientos y las muertes que han quedado marcadas en la piel y en las entrañas por eso mismo dice este cuerpo tiene que ser acariciado porque sólo la caricia hará soportable las heridas porque sólo la caricia hará soportable la vida para mí desde este humilde lugar desde este punto psicológico acariciar es una forma de revalidar existencias y así llegamos al final de este programa distinto en una fecha patria les cuento que vamos a tener en la semana muy buen clima máximas de 19 las mínimas estarán entre 6 9 11 y 12 grados vamos a tener un lindo sábado y un lindo domingo las entrevistas las pueden encontrar en Spotify también en Twitter en Instagram en TikTok y no se vayan que ya llega Sergio Rosso con voto 2023 gracias Gerardo por la operación y gracias a ustedes mis queridos oyentes porque con su escucha también me acarician buena semana buena vida chau en la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no sólo de quienes pueden pagarlo por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso en la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción en la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires derecho al futuro give the reasons to doubt try to keep me down but I'll put the flame out you can't get to me throw your sticks and your stones go break all of my bones you won't ache my soul you can't get to me Y no hay barricade que puedo tirar de la luz Me da un fuego, me da un fuego Pero soy un heavyweight 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 Gracias.